Bueno, 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 bueno Aquí le digo yo, quiero dedicar Y me gusta tu hijo Para mi pueblo Papuche ¿Dónde está mi higiene? ¿Dónde está mi también? Adiós los amigos Aquí están los estados ¡A purruquera, a purruquera! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vombra, bombra! ¡A abreñanza! La mujer, la mujer 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 La mujer